Diseños de origen, memorias a través del tejido, es un proyecto que realiza un rescate y puesta en valor del tejido mapuche, el cual no solo habla del buitral, telar mapuche, sino también de los colores, proporción y la iconografía que es propia de nuestro pueblo. La muestra busca transmitir a su público los saberes familiares del telar mapuche con una mirada según su territorio, en este caso cura regüe. Tiene relación con hablar y contar sobre nuestra iconografía mapuche, su significado, sus usos y el sentido con el que se ha ido trabajando durante el tiempo. Habla un poco de nuestros conocimientos que es transmitido de mi familia, está con una mirada familiar, por lo tanto en toda la explicación y una mirada territorial. Esta muestra, durante este año, se encuentra circulando por diversos centros culturales de la región de la Araucanía, aportando el conocimiento y valoración del pueblo mapuche.